Recuerden, esta es la memoria del Ecuador, historia viva, olvidar sería un crimen. Esta semana se cumplen 48 años del día en que fue entregado al país el edificio del Parlamento Ecuatoriano. Por primera vez en la historia, la función legislativa tenía una sede propia. Fue obra del entonces presidente Camilo Ponce Enríquez. Pero cuando nació en realidad el Congreso Ecuatoriano, para muchos fue la reunión de los próceres en la Sala Capitular de San Agustín en 1809. Para otros, fue el Congreso Constituyente de Río Bamba en 1830. Aquí está la historia. Hay que ser claros, la función legislativa nació el día en que nos convertimos en república. Esto es con la constituyente reunida en Río Bamba en 1830. El Congreso Nacional pues data desde los albores de nuestra vida republicana y desde allí pues con todos los altibajos que la historia ha registrado, el Congreso Nacional ha sido uno de los ejes fundamentales de nuestro sistema democrático. Las pugnas políticas y la oposición al presidente Flores hicieron que por las armas se instale un nuevo Congreso Constituyente en 1835. Esto ocurrió en la ciudad de Ambato luego de la batalla de Miñarica. El Congreso siempre fue un peregrino en su funcionamiento. Así en la revolución de 1845 cuando se dictó una nueva constitución en Cuenca y en 1849 cuando las reuniones se las hacía en Quito en el Templo de la Compañía de Jesús. Aunque años más tarde el presidente de la Cámara de Representantes, José María Urbina, expulsara a los jesuitas del país, los mismos que les brindaban la sede para el Congreso. Cosas de la política. El Congreso Nacional representa la función legislativa, que es el órgano que una democracia formal tiene funciones históricas, legislar y fiscalizar. Un Congreso ícono del país fue el de 1861. Allí participaba como legislador Juan León Mera, quien luego fue presidente del Parlamento. Fue precisamente cuando se nombró mandatario a Gabriel García Moreno. Luego de 30 años de funcionamiento, entre avatares y enfrentamientos, el Ecuador había logrado tener ya un cuerpo legal básico. Ya se había adoptado la tricolor como bandera. Se le daba fuerza al presidente de la República. Se tomaba muy en cuenta la nacionalidad ecuatoriana. Esta es la primera imagen que consta en el Banco Central del Ecuador de un Congreso de la República. Se trata de la legislatura presidida por Pedro Carbo, en 1867. Ha habido gente sumamente importante en los congresos nacionales en el pasado y la sociedad ecuatoriana me parece que en esos tiempos era mucho más severa en el escogitamiento de sus representantes. Otro congreso que se convirtió en un ícono para el país fue el de 1883 y 84. Allí se decretó la unidad monetaria del país con el sucre. Antes, la moneda nacional se llamaba a un peso. Estas son las fotografías de los legisladores de la época. El primer Código Civil del país se esbozó en el Congreso de 1901 con la inspiración del jurisconsulto Luis Felipe Borja. Ya para esas fechas en el Congreso había fuerza liberal. En esta imagen se observa a los diputados liberales en torno a Eloy Alfaro. Los lugares donde se reunía la legislatura eran salones adaptados en el centro de Quito. Entre 1914 y 1950, el país tuvo que acostumbrarse a los dramáticos cambios del planeta. Dos guerras mundiales, la llegada de la industria, el socialismo, las crisis económicas de los años 30. Fueron épocas de bonanza para el Ecuador con el cacao, pero también de gran confrontación de ideas en los diferentes parlamentos. Además, los ataques peruanos que nos debilitaron. Hubo 4 asambleas constituyentes, 12 congresos ordinarios y 7 congresos extraordinarios. Además, se contabilizaron 20 presidentes. En 1929, el edificio de la Universidad Central donde se reunía el Congreso frecuentemente fue destruido por un incendio. El Congreso ha sesionado también en el centro de la ciudad de Quito. Ahí hay varios edificios en donde el Parlamento realizó sus sesiones y todas sus tareas, no solamente las sesiones. En la década de los 50 comenzaría una época más formal de democracia con Galo Plaza Lazo, el tercer velasquismo y Camilo Ponce. Allí, precisamente, se edificó el Palacio Legislativo que fue entregado al país a finales de febrero de 1960 por el propio Camilo Ponce. En realidad, el edificio del Congreso que todos conocemos fue edificado para albergar la decimoprimera conferencia de la OEA, pero nunca ocurrió. Al final fue entregado como sede del Congreso ecuatoriano. Ese orgullo para el país tampoco se alejó de las confrontaciones y la pugna política, ni se salvó de los golpes y de las clausuras, como han sido los últimos 50 años del Congreso. Sin duda, tormentosos. Uno de los primeros legisladores que cumplió sus funciones en el nuevo edificio parlamentario fue Wilfrido Lucero, quien ingresó a los 25 años representando al Carchi. El legislador, cuando tiene la oportunidad de permanecer más años en el desempeño de sus funciones, va perfeccionándose más. Como diputado liberal por Pichincha, había ganado Rodrigo Borja Ceballos. También era diputado Jorge Salvador Lara. Se podría decir que la nueva sangre se abría paso en la política ecuatoriana. El Congreso, con carácter pluralista, refleja las distintas visiones que tiene un país sobre la vida, sobre los problemas de la nación, sobre los capítulos más importantes. Desde 1960 hasta 1980 fueron en realidad años de crisis para la legislatura. Con las cuatro dictaduras existentes, tres desalojos que los obligaron a entrar en receso apenas tuvieron siete años de funcionamiento pleno. Pero muchas veces en el Congreso las grandes verdades y las razones de Estado fueron derrotadas por el pragmatismo político. Toda la conflictividad del país, toda la conflictividad de la nación se expresa de alguna manera en el Congreso Nacional. Estas imágenes corresponden al Congreso instalado el 2 de junio de 1968. Era bicameral y funcionó en el Quinto Velasquismo. Así se decretó luego de la Asamblea Constituyente de 1966 a raíz de la Junta Militar de Gobierno. Allí ya se perfilaban como grandes legisladores Carlos Julio Arosemena Monroy, James Miller, Raúl Clemente Huerta, Julio César Trujillo o el siempre polémico León Febrez Cordero. Este Congreso tenía 134 representantes entre diputados y senadores y vivió en constante pugna con el presidente Velasco, quien vetaba todas las leyes propuestas. Por supuesto que siendo un organismo eminentemente político y deliberante, en el Congreso pues hay todos los días la confrontación de ideas, la confrontación de posiciones y de corrientes político-ideológicas. Se vino la dictadura de Rodríguez Lara y luego el triunvirato que culminó con el retorno a la democracia en 1978 y por ende un nuevo Congreso. Allí fue determinante la participación del CFP y su máximo líder, Averroes Bucaram, quien como tío del presidente Roldós se había convertido en opositor. Junto a Febrez Cordero y otros honorables, eran llamados los patriarcas de la componenda. Señor Bucaram, le ruego que concrete el punto de orden. Señor, lo estoy concretando. Tengo derecho a hablar, señor presidente. Tengo derecho a hablar y que... Un momento con las barras, por favor. Estijo, señor presidente. Aquí no he venido a ser un manso sujeto proclive a su actitud de estética. Bucaram llegó a tener tanto poder que fue presidente del Congreso y quien decidía el apoyo o no al gobierno de Roldós. Un golpe de gracia para el presidente Roldós, señor Bucaram. Bueno, señor, como esto no se pretendió, le puedo decir que no se ha tratado de destruir al presidente Roldós. ¿Qué pasa, señor? ¡El maletín! Febrez Cordero, incisivo como siempre, denunciaba la presencia del hombre del maletín que le ofrecía dinero a cambio de su voto. Con maleta de billetes, al director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Gallego Arendt, manda al gerente de CETE, al ingeniero Carvajal, quien se me acerca a mí, a la entrada de este parlamento, a decirme que necesitan de mi ayuda y que necesitan de mi voto. Corren en la sala, por favor. Me escuelta que intervenga, por favor. Uno de los incidentes más recordados de la legislatura fue el día en que el diputado Manuel Córdoba Galarza murió en pleno salón de sesiones a causa de un derrame cerebral. Así se vivieron esos momentos de tensión. Ha sido la primera vez en la historia que ha ocurrido algo similar. Todos se unieron en torno al incidente, así fueran de la oposición. Una impresión profunda, una impresión de dolor que embarga el alma de todos los legisladores, señores. Córdoba era uno de los más brillantes legisladores de la izquierda democrática. Pues tuvo ese problema que lo llevó a la tumba, estando en plena sesión del Congreso y él en el uso de la palabra, precisamente. Así devenía el Congreso, en medio de una lenta legislación y los infaltables encontronazos políticos. Otro de los episodios inolvidables fue la interpelación del ministro de Gobierno de Roldós por parte de Febres Cordero. Al caso se lo denominó las muñecas de trapo, que le costó la cabeza al mejor ministro de ese régimen. Sabotearon la sesión mediante la utilización de normas del reglamento, pidiendo reconsideraciones. Para los entendidos, la etapa congresil a raíz de 1979 fue constante y productiva en materia de legislación. Prácticamente el Estado de Derecho ecuatoriano ha sido reescrito hasta la fecha, aunque siempre en medio de polémica, acusaciones y confrontación. Pero todos coinciden en que así es la naturaleza de todo parlamento. Hay que más bien valorarlos y juzgarlos por el aporte que hacen en sus deliberaciones y en la orientación del país. La realidad de un Congreso puede ser valorada desde las mejores personalidades y puede ser también juzgada por quienes no honran la representación popular. Así se desgastó hasta el año pasado en que dejó de funcionar por la Asamblea Constituyente. Y a diferencia del Ejecutivo, donde puede haber una sola visión, en el Congreso hay tantos talentos y tantos espíritus, cuantas visiones hay desde el legislador de la realidad nacional. Lo que todo el mundo rechaza es incidentes como los ocurridos en octubre de 1990, cuando un grupo de acalorados roldosistas agredieron a los demócratas populares Yamil Maguat y Vladimiro Álvarez. También fue atacado Alberto Dajik. Aquel día se discutía en el Parlamento la amnistía para Bucaram. Por llamar a la paz, me ocurre esto, pues señores, que el país sea el que tome la decisión final. Señor, que vean los medios de comunicación. Señor, que vean lo que me han hecho. Asimismo, en el Congreso se han jugado los destinos de los presidentes electos. Así ocurrió en los últimos tiempos con Bucaram, Maguat y Gutiérrez. Pero eso también significó desprestigio y rechazo. En esas circunstancias, luego de casi 50 años de creado el Palacio Legislativo, como que su estructura se resintió. El 5 de marzo del 2003, un voraz incendio destruyó casi toda la estructura del Parlamento. Recuerden, esta es la memoria del Ecuador. Historia viva. Olvidar sería un crimen. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!